Señal en tu cuerpo, que deja rastros en el tiempo, en la esencia que se mezcla para cruzar la creencia de lo eterno. Estigma social, estigma cultural, estigma pasional, naturaleza. En el trazo que se expresa, para entender la creencia de lo eterno. Señal en tu cuerpo, que deja espinas en el viento. Estigma. Estigma.